El 4 de octubre de 2007, en el Parque Nacional de Tzolofelo en Botsuana, se llevó a cabo un acto profundamente simbólico y lleno de significado, el entierro del cadáver repatriado del negro de Bañolas. Este hombre, perteneciente a la etnia San, había sido expuesto de manera indignante como atracción turística desde 1916, en el Museo Darder de Bañolas, España, bajo un término peyorativo y despectivo. El negro de Bañolas, fue un varón de la etnia San, conocida peyorativamente como bosquimano, que vivió en el sur de África. Nacido en el contexto de la discriminación y el racismo, sufrió una vida marcada por la explotación y la deshumanización. En 1916, su cuerpo embalsamado fue llevado a España y exhibido en el Museo Darder de Bañolas. Durante décadas, fue objeto de la mirada morbosa de los visitantes, una atracción grotesca que perpetuaba estereotipos y humillaciones. Su historia es un triste recordatorio de cómo las personas han sido tratadas de manera despiadada, debido a su origen étnico y cultural. El 4 de octubre de 2007, su cuerpo fue finalmente repatriado a su tierra natal, Botsuana. Fue enterrado en el Parque Nacional de Tzolofelo, en un acto lleno de simbolismo y respeto por su memoria. Este evento marcó un hito en la lucha contra la deshumanización y la explotación, y significó un paso hacia la justicia y la restauración de la dignidad de aquellos que fueron víctimas de la discriminación racial. La repatriación del cadáver del negro de Bañolas, y su entierro en Botsuana, fueron un acto de redención y respeto, no solo hacia ahí, sino también hacia su comunidad y cultura. Esta historia nos desafía a enfrentar nuestro pasado, aprender de él y trabajar juntos para garantizar que nunca más se repitan tales atrocidades. Únete a nosotros en esta travesía para explorar historias de superación y justicia que nos inspiran a aprender de nuestro pasado y construir un futuro más inclusivo.